¿Dónde estás, Rocío? Ya llegué al spawn. Yo vi el de fecha de caducidad. ¿Ahorita ya le echaste tú? Ahí está. Ahorita voy para allá. Aquí estoy, aquí estoy. Hola. Es que mi mamá me trajo mango. Ah, siempre. ¿Qué? ¿Que siempre que veo un mango pienso en ti? Eso es lo más increíble que me podías haber dicho. Listo. A ver, ¿hacia dónde? En resumen, yo era muy fan desde antes de que fueran famosos acá. Entonces, ¿cómo te explico? Que la primera vez que salieron... O sea, yo no veía MTV. Pero me acuerdo que empecé a ver MTV para ver si pasaban What Makes You Beautiful en la tele. Y cuando lo pasaron en la tele, por fin, lloré. Y también la primera vez que salieron en una revista de las de Para Ti, Por Ti y esas... Sí, la compraste. También lloré, sí. Toma, Rocio, te voy a dar comida. Gracias. ¡Oh, Dios mío! Ok, mira, te voy a explicar lo que tenemos que hacer. Ven. Por tercera vez, Jeremy, qué asco ver Game of Thrones tres veces. Si no hubieran destrozado las últimas temporadas, la serie, yo podría verla otra vez, pero nunca más la voy a poder ver. Picaré aquí, güey. Clic derecho. Clic derecho en esta cosa y ve el chat. Te apareció una lista de cosas, ¿verdad? Sí. Tómale foto de chill o que te la guarde tu chat. Yo digo que foto mejor, o que tus mods la guarden. Pero si tomas foto con el teléfono, más rápido. Sí. Ok. Tienes que conseguir todo eso. Entonces, yo te puedo ayudar, o puedes hacerlo tú, pero me puedes pedir si necesitas, si quieres algo que te lo traiga. O sea, no sé cómo le quieras hacer. Según yo, el primer nivel son cosas, entre comillas, fáciles. Como cosas que tienes que ir a minar, pero piedra. O sea, el problema es la cantidad, porque es un poco tedioso, pero no hay algo que digas que está muy difícil, ¿no? ¿O sí? ¿Hay algo de la lista que no sepas cómo se consigue, por ejemplo? Se ve... Es lo que estoy viendo. ¿La de ahorita cuál es? La de ahorita es la blanca. Mira, si quieres... ¿Ya le tomaste foto? Ajá. Mira, te voy a decir lo que hay que hacer. Ven. Vámonos del spawn. Cuando juegas Minecraft, lo primero que debes hacer es talar un árbol. Entonces vamos a talar un árbol. Tienes mucha razón. ¿Este es un 101 de Minecraft? Sí, básicamente. Vas a ver. No sé si esto sigue siendo protección. A ver, espera. Es lo que no sé, porque justo... Ok, Rocío. Ahorita intenté algo. Con tu mano, rompe unos cuantos de esos troncos. Si quieres unos cuatro con la manita. Ok. Ok. Ahora abre tu inventario y esos conviértelos en planks. Ahora haz una mesa de crafteo. Ok. Ahora en la mesa de crafteo ponla y haz un pico de madera. Listo. Hola, Nator. Gracias por esa sub. Ok, ahora ven. Espera, pero... La puedes dejar ahí. O sea, ahorita vamos a regresar. Solo te quiero traer a la piedra. Toma, gracias, papu. Ay, no puedo cambiar de escena. Ahí está. Perdón. Ah, pánico. Ok. Ahora con ese pico de madera lo que tienes que hacer es picar tus primeras piedras. Pícate... Pica unas... Unas cuantas piedras. Muy bien. Mira, ahí te dieron una dedita. Ve tu inventario. Tienes como una moneda amarilla. Sí. Eso es como... Con esas deditas vas a comprar cositas. Luego te explicamos. Eso es parte del server, obviamente. Esta es la piedra labrada. Ocupo 128. Así es. Pero mira, ¿cuántas traes? Seis. Ok, ¿tienes la mesa? Sí. Ok, ahora haz el pico de piedra. Ah, sí. Y ahora con el pico de piedra... Mira, ahí te va a dar otra dedita. Sí las hagas. Ok, bien, bien. Con el pico de piedra, picas más piedra. Pero ahora es más rápido. Y dura más. Pero apaga, güey. Fue un accidente. Puse mi cena de terminando stream por accidente ahorita y todo mi chat me está diciendo que apague stream ahora. Ay, groseros. Bien que si apagas, ahí andarían diciendo. ¿Verdad que sí? Vicky, ve a cenar. Me están corriendo. No. O sea, obviamente Rosy sabe hacer esto, pero le estoy explicando como el orden para que siempre que inicie un mundo en Minecraft, haga eso. Así es. ¿Ya viste la de ahorita? Sí. Va. Cuando tengas ocho de piedra, hazte un horno. Y ahora la cosa va a ser lo complicado de tu caso es que tienes que conseguir hierro, carbón y todo para ir cocinando cosas. Pero como estamos muy cerca del spawn, tal vez es complicado encontrar como minerales por aquí. Entonces lo que podemos hacer es como ver qué tanto te puedes acercar hacia donde está mi aldea y ahí minar un poquito. Te ayudo a sacar las cosas si quieres. A ver, léeme la lista de cosas que tienes que sacar. ¿Cuál estás? No, yo estoy... Yo estoy en el cuatro, creo. O sea, con que pases este y dos más, creo, ya puedes llegar a nuestra casa. Dice. Sí, yo le puedo... Yo le puedo dar... Te pide hilo, ¿verdad? Déjame ver. Ay, me trabé todo, pero voy a ir por ahí. No quiero colaborar contigo. ¿Verdad? A mí me llega todos los días esa madre. Sí. Hilos de MexBet y la madre. Dice 16 de cultivo de trigo. Ok. 64 de diorita. Ok, ok. Lo mismo de andesita. Igual para ladrillos de piedra. 64 de hilo también. Y 64 de granito. Dos deditas. 64 de piedra lisa. 128 de piedra labrada. Y 32 ladrillos de piedra grabados. Ok. Para varias de esas cosas, tienes que hacer un cortapiedras. Para el cortapiedras necesitas tres de piedra, que es la piedra labrada cocinada una vez. Mira, mete una piedra labrada al horno y ponle madera de combustible para quemarla con madera. No tengo madera. Ah, a ver, te traigo. ¿No tengo yo? Ah, no. Hola, Mex. ¿Puedo poner el pico? Sí puedo. Sí puedes. Creo que sí puedes, pero no lo pongas. Oh, bueno, el de madera sí. Si es el de madera, úsalo. A ver, te voy a dropear más troncos para que tengas más madera. Hazlo planks para que tengas más y lo puedes usar para cocinar también. Gracias. Escuché algo. Espera, sí tenía madera. Ah, guaja. O no, no, no tenía, ¿no? No, sí tenía. Se me fue el pedo mal. No, está bien, está bien. Mejor más. Todo está bien, todo está bien. Y yo. Ok. ¿Ahora? ¿Ya cocinaste una? ¿Cuántas ocupas? No. A ver, ¿ya tienes piedra normal o tienes la piedra labrada todavía sin cocinar? O ya hiciste una. Tengo una... Una piedra. Ok, para hacer el cortapiedras necesitas tres y uno de hierro. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es... Ah, bueno, hazte con la piedra labrada y madera hazte ahora todas las herramientas que te faltan de piedra. O sea, hazte un hacha, una pala y una espada. Y porque vamos a ir a minar. Exacto, a Rocio le va a servir esto porque se va a hacer pro y para desafío tres va a estar lista. Es la de esta, 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 esta. Ok, listo. Va, ahora quita eso con el hacha a la mesa y el horno. Con el pico y vamos... Vamos a ver dónde podemos ir a minar. Tenemos que ir hacia... Gracias, Juan. Ajá. Ok. Ah, no, es para acá. Ok. Sígueme. ¡Wiii! Vamos a ver hasta dónde está el borde porque ya no me acuerdo. Yo llegué ahorita. Está algo cerca, pero no tanto. Es que aparte, o sea, yo sigo por aquí derecho y hay un túnel. Hay un túnel. Para cruzar la... la... ¿Cómo se dice? La de esta. Espera, mi puta casa está al otro lado. Gus, no hagas eso. Es por acá. ¡Ay! Voy. ¿Dónde? Te perdí, Vicky. Voy, voy, voy. ¿Dónde está la rocío? ¿Dónde te fuiste? Ah, ya te vi, ya te vi. Estoy a tu derecha. Ok. Tiene una flecha clava de la cabeza. ¿Qué dice? Para casa de Gams. Ah, ya, el túnel de la casa del Pughi. Wait, what? Ah, qué raro. Ok, mira, ven. Vas a matar a estos animales. Arriba. Hay un caballo y un cerdo y tienes que matarlos. Pregunta, ¿sabes meter, ¿sabes hacer críticos? Hola, buenas. ¿Están bien? ¿No necesitan nada? No, la estoy. Hola. Está aquí. O bueno, mira, ella acaba de entrar. Ah, es tu primer día. Sí, sí, sí. ¿A mí es? Hay vergasos a las 11 de la noche. ¿Qué? Ok, a huevo. Hay madrazos. Sí, sí, sí. Ayer hubo. De hecho, Vicky se pegó. ¿Ganaste, no? Sí, me agarré a madrazos con el Javier, Rocío. Sí, cierto. Y ganaste. Dejaste pobre a la casa. Dejaste pobre en mi casa de apuestas, de hecho. A huevo. Pues es que ya saben. Ya se la, ya tú sabes. ¿De qué te gusta de Deathcraft? ¿De aprender? ¿No le quiere patrocinar algo a la Rocío que acaba de empezar? Por favor. O sea, ella tiene el borde pues en el nivel 1. Mi duda es como si puede encontrar todo, tipo, va a encontrar suficiente para... O sea, todo está con protección. Vaya. Ya sé, me imagino. A ver, te puedo patrocinar con casco. Bien. Una pachera, un pantalón y unas botas. Más ropa. A huevo, muchas gracias, muchas gracias. Pero vendré por mi paga luego, por favor, que tiene supercursión. ¿Ah? Eso no me lo dijeron. Hola. Eso viene en el contrato a las otras chiquitas. Rocío, vas a aprender a meter críticos. Un golpe crítico. Mira, agarra el HB. Dos. ¿Cuándo saltes ibas a decir? Que si querías hacer el reto del huevo, ahí sí ganas deditas, de hecho. ¿Qué es el reto del huevo? Que si sale el pollo le das deditas. Es cierto. Ajá, ajá, ajá. Tres huevos y si sacas un pollo de ellas te doy una dedita. Es chido. A huevos, sí, yo también lo quiero hacer. Va, date, Vicky, date. A ver, a ver. Y... Un, dos, tres. Ahí tienes. Ok, un pollo, por favor. Solo tienen que sacar uno. Ok. Solo tienen que sacar uno, ¿ok? Confiamos o no confiamos, carajo. ¡Oh! ¡Ay, no mames! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Un rociador, Rocío. ¡Ea! ¡Uh! A ver, toma, Vicky. A huevo, mi dedita, vamos. Va. A ver, Rocío. ¿Tienes suerte o no tienes suerte? De esto depende de cómo te va a ir con el servidor. Es que... ¡Ay, no! Es clic derecho, ¿verdad? Salió el pollo. ¿Es con el derecho? Ah, ok. ¡Ay, no mames! ¡Ah, huevo! ¡Ah, huevo, Rocío! ¡Ey! Fue la primera, merezco el doble. Dale dos. Vale, mira, mira, mira. Te quedan dos. Si te sacas uno más de los huevos, te doy dos. A ver. ¡Ay, no! ¡Eso está truqueado! El contador se reinicia cada día, así que mañana... ¡Ah, huevo! ¡Ay, sí! Ahora, también tenemos juegos como gato, que... Bueno, ustedes le dicen gato, pero yo le digo tres en raya, que eso, tenemos lo de Waterdrop, lo del parkour, el salto de Kikutowski... Pueden agarrarse a madras en el coliseo y hacer que la gente apueste por ustedes y les den un porcentaje. ¡Oh! Increíble. ¿Te dieron a ti un porcentaje? Muy buen contenido. No. O sea, me dieron... ¿Quién me tenía que dar porcentaje? Como toda la gente que apostó. ¿Los que ganaron? No, o sea, yo era voluntario, pero es que por ti, cuando... Por ti yo, en ese momento que tú peleaste, no había límite. Y literalmente creo que hubo gente que se ganó dos stacks y se pedó. ¡Hala, man! De nada, putos. Sí. No, está bien. Mira, yo sí soy bueno. Toma. Gracias. ¿Por qué? Increíble. Sí, sí, me dijo mucha gente que apostó, pero no me dieron ni más. La verdad, tú sí, ayer hiciste como un 97 contra 3% contra el que te tocó, de hecho. ¡Hala, verga! Nadie le tenía fe a eso. No, mames. Creo que solo churro, güey. Hiciste rica gente y no te dieron nada. Gracias. Sí, al parecer... Más tarde hay madrazos. A huevo, a huevo. Vamos a entrenarte, Rocío. Ok. Mira, te voy a explicar. Cuando tienes tu hacha, ok, apúntame a mí y ves que está como tu crosshair y hay como una línea, como una... Verá, ahora... Voltea hacia otro lado y pega con el hacha. ¿Ves que la línea se mueve? Como que se vacía y luego se vuelve a llenar. Así es. El crítico lo metes cuando saltas y la línea... Espera. Es que necesito pegarle algo. Vamos con el pollo o con los cerdos. Ah, pero mira, aquí hay un caballo. Los que acabas de nacer. Mira, le voy a pegar una vez al caballo sin crítico y luego con crítico para que veas la diferencia. Mira, este es un golpe normal, ¿ok? Lo viste. ¡No, Rocío! ¿Estás bien, güey? Sí. Si no traía la armadura creo que hubiera muerto. ¿A cuánto te quedaste? Bueno, no. O sea... Ah, sí, ya vamos en Discord. Me quedé pendeja y saliendo por el juego. Ah, pues sí. Ok, come. Tú come ahorita que puedas comer. Ya ando bien. Ok. ¿Viste que le metí un putazo? Ahora, mira, le voy a meter un putazo a otro animal pero con crítico, ¿ok? Para que... Ve, observa el animal. Puto pollo de mierda. Ok, espera. Voy por él. Ok. Ok, aquí. ¿Ven? Estoy siguiendo este pollo. Ah, mira. ¡No! A este, a este, a este. Ok, míralo, pero no normal. Ahí está el normal y ahora ve el crítico. ¿Viste que salieron? ¿Viste que le salieron como unas cositas aparte de los corazones? Así es. Esa madre cuando suena así. Mira, al pollo también le voy a hacer crítico para que veas como las... las cosas... Mira, salen como unas cositas atrás. Sí, sí. Te voy a morir, te voy a morir, te voy a morir. A ver, a ver. Te estará bien, te estará bien. Ahí no le metí ni un solo crítico. Mira. Ah, bueno. Salta y pégale al caballo, güey. Con el hacha, ven atrás. ¿Dónde está el caballo? Aquí. Salta y cuando estés bajando le pegas. Mira. Ahí salieron las... Ay, no suena horrible siempre. Escuchaste como... Que sí, sí hay como un sonido diferente. Como que es diferente. O sea, sí son partículas, Anderé, partículas. Ajá, como estrellitas. Ajá, las estrellitas es que metiste un crítico y eso hace más daño. Entonces la clave es como tratar de... de pegarles con crítico porque le haces más daño a todo. Mira, ahí está, lo guanchoteaste a uno de mis tier 3. ¡No! A la bestia, Vicky, traes como 20 flechazos. Sí, pero está bien porque tengo armadura de The Netherite. Estás viendo eso en Discord si quieres, no les en el juego. Ay, perdóname, te lo juro que se me fue el pedo. La hueva. Ya ven, Rosy es una pro ya. La clave es eso, como aprender a ser full críticos para todo, para los mobs, para los animales, para los PvP, si luego quieres practicar PvP. Pero bueno, ahora tenemos que... Ok, voy a... Me vas a seguir, ¿ok? Pero estoy viendo ¿a dónde ir? Carajos, ¿dónde es? Ah, no, es que tenemos que abrir al spawn, porque es para el otro lado. Ah, bueno. Ok, bajamos por aquí. ¡Uy! Estoy aquí en el Splash Club. ¡En el balneario! ¡En el balneario! ¿En el balneario? ¡A la madre! ¿Qué te golpeó? Yo sola. Ok, vamos al spawn. ¡Mirá, Vicky! Sí, sí, sí. Ya me mató esto. Sí, estamos hablando por Discord. Ya es. Pero se me ve el pedo y le... No, a mí también me pasa. O me pasa en Valorant, cuando estoy en Valorant, estoy hablando en Discord y de repente hablo en el juego y es como porque... Igual. Ya es suficiente, solo escucharme una vez. Pinche voz de mierda. Ok. Vicky, ¿estás bien? No. Ay, mira, Vicky, lo que pusieron. ¿Qué? Que si te califican tu casa, te dan tres deditas. Ah, pero ni siquiera tengo casa. O sea, tenemos una ley, pero no tenemos como casa como tal todavía. Así que aún no se puede. Ok. Vamos para acá. A lo mejor, ¿eh? Deja de buscar entre mis fotos. Tengo playlists viejas nomás, Isan. Por aquí. Vamos a ver hasta dónde está su borde. Ah, chingada madre. ¡Dale, Vicky! ¿Qué? ¿Golpearle? ¿Qué cosa? No, pero me dijo alguien que no haga... güey? Ok. Tú me dices cuando ya no puedas seguir avanzando por el borde. Ok, dame un segundo. Igual si ves algún mob, trata de meterle crítico. Sobre todo a los zombies que son lentos, podrías practicar. Mira, trata de meterle un crítico a ese zombie. Salta. Salta y pégale cuando estés cayendo. Si quieres sin avanzar... Ah, mira, tienes una dedita. Mira, ven, vamos... Porque cada vez que haces un logro de Minecraft como normal, los logros, ve el chat y te aparece ahí que hiciste algo. Me asustí. Mira, este pégale un crítico. Mientras avanza a ti, o sea, no avances a él, salta y cuando él se hace... Ahí está, mira, así, ahí le metiste el crítico. No me salen. Eh, práctica. Yo te recomiendo no moverte. O sea, deja... No me salen. Todo está bien, Rocío, todo está bien, no te preocupes. Así se aprende, así se aprende. ¿Cómo llegar? Todavía las cobertas estoy en 0 y 118. O sea, estamos muy cerca del spawn, no worry. Es que es de noche, no me voy a... Muchas gracias por los militazos. Te mató lo que traía la espada, fue muy mala suerte. Aparte. Muchas gracias por el apoyo, amigo. Ok, voy a poner... Ay, f***. Están prácticas, el maíz de la vida. Casi me caigo. Ahí viene, ahí viene. Atrás de ti. Mira, ¿me ves? Allá te vi. Ok, ven. Tú sigas avanzando y me dices si te empieza a pegar algo. A ver, espera. Deja que me agarre mi lado. ¿Dónde estás? ¿Tus cosas? Agarré algunas, pero ahí están más cosas. Empieza a agarrar eso y ahorita te dropeo lo demás. Puta madre. Qué coraje. Yo andaba ya bien gila. No sabía cuánta vida le quedaba. Es que no me fijé, te lo juro. Hay más cosas ahí, creo. Creo que sí. Ok. ¡Ay! Agarró algo él. Ok, ahí está. Va un zombi otra vez. No sé dónde dije más cosas. Te voy a dropear. Ahí hay cositas, pero te dropeo lo demás. A ver, mira, quédate ahí. Tengo tu casco, tengo tu hacha, te voy a dar el pan otra vez, tengo tus deditas. Tenías más, pero no me acuerdo cuántas eran. ¿Cuántas deditas tenías, te acuerdas? chingado, cuántas eran chat. Creo que yo tenía 56. ¿Cuánto es 64 menos 56? 64 menos 50. Dicen que tenía 10 yo. 10. Alguien dijo 8. Ah, 8, sí, te debo 8 entonces. ¡Ve que era atrás de ti! Toma, toma, espera. mira, toma. Atrás de ti. Me andaba acomodando esto. ¿Qué más? ¿Qué más era de rocío? Mira, hay una pala de hierro que dropeó un zombie, estaba a punto de morir, pero pues, no. Creo que también, mira, este horno es tuyo. Te voy a dar... chita por los bits. ¿Qué más le doy, güey? ¿Qué más tenías? Ah, de horita tuya. Te voy a dar madera. Piedra. Y... te voy a dar piedra. Ok. Y toma más troncos. Ahí se cayó. De ahí en fuera creo que era todo, ¿no? Mira, te dejo esto también. Ah, piedra. Creo que también. Ahí dropeé más. Ahí está. Gracias. Ok. Sigamos avanzando a ver hasta dónde está el borde. Ok. Toma esto, rocío. Ah, yo sé que pierdo mis deditas acá que muero. Sí, 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 sí. Si estás como al borde de la muerte, cómete eso. Y así no morirás por unos segundos más. Ah, es para acá. A ver, cuidado con el creeper. Las dos me pegamos. Ok, vamos. I'm on a high, well. A la mierda, ¿y quién es todo eso que se ve allá? ¿Qué cosa? Como una, a la derecha, como una construcción enorme. ya vi. Sí, sí, sí. Hola, Nibi. Todo esto sí está en zona. El problema va a ser llegar hasta 700 en la última coordenada. Ok. Ok, no te ha salido, mira, aquí hay diorita. Puedes picar esta, toda esa blanca. Mira, ven, pícate toda esa, la diorita. Ok, ok. Muchas gracias, chita, por los vídeos. Prometo intentar no hacerlo. ¿Cuánta era de diorita? 64. Ajá. Voy a poner la barra para ir viendo. Sí. Voy a ver si encuentro... Ah, pues también la piedra normal la necesitas, entonces... Necesitas un montón de piedra porque la tienes que usar para cocinarla, para tenerla cruda y para todo. Hola. A rolear mis huevos. Es la Nubia. Hola. ¿Ya viste? Sí, sí, ayer vi. Qué bonitas. Yo también quiero unas... ¿Ya estás al nivel para ir a Lentú en el nivel 9 o no? No, aún no. Ah, ok. Sí, trata de sacar primero todo el stack de diorita y luego tienes que sacar como dos o tres stacks de piedra normal. Ok. Ah, toma, Rocío, tengo hilo. Ah, sí, dale hilo, dale hilo. Toma, tengo 64. ¿Dónde estás? Espera, espera, ay. Necesitas también un stack de hilo, entonces... Ese es muy tarde, es como lo más de hueva, entonces sí, a huevo. No recuerdo cuántos... Deja a ver si le encuentro andesita. Ah, acá hay andesita. Oye, oye, Vicky, ¿a ti te gustan los coches cuadrados o redondos? Cuadrados. Gracias, te amo. Ah, yo más. ¿Qué pasó? Ah, yo le puedo sacar la piedra con toque de seda, pero no sé si quiere que lo haga yo o quiere hacerlo ella, ¿sabes? O sea, lo podría speedronear y le traigo todo yo, pero ella dijo que ella quiere aprender. No sé si contesté lo correcto. Hice lo correcto, Bob. Mira, así que se la saco yo ya. Le voy a decir que yo ya la tengo. Que cocine unas cuantas y yo le doy la otra. Oye, voy a la base. ¿Le estás ayudando a picar a Rocío? Yes, yes. Pero le estoy sacando con toque de seda para que tenga ya la piedra sin cocinarla. Ah, ok, bueno. Ah, se le rompió el pico. Hazte otro, güey. ¿Tienes tu mesa de crafteo o te hago una? Escucho hasta acá cómo se le rompió. Muy triste. Aquí tengo, creo que, quería ponerla en un lado que no. Ahí. Muy triste. Increíble. ¿Cuánto era la primera? Es que no me acuerdo cuánto necesita de cada cosa. ¿Ya tienes el stack de ahorita? Le faltan 14. Ah, pues aquí, ahí lo sacas. Ah, vejémonos. Mueve una colmena. Voy a la base. Va, va, va. Oye, voy a empezar a hacer el edificio ese para donde vamos a vivir. A huevo, sí. Órale. Rocío, Rocío se va a sumar a nuestra lea cuando haga las misiones. Sí, quiero subirla para que pase el borde. Órale. Órale, tú guste a Rocío y yo hago su casa. Va. Uy, fuck. ¿Qué? No sé a qué hora se vaya a meter Val porque no sé qué nivel esté ella. No creo que, mira, Val entró desde el primer día en la noche, entonces no creo que esté en el primero. Ah, bueno. Espero. ¿Alguien sabe? A ver, ¿no está Val ahorita? Ah, pues creo que no. No, creo que no está ahorita. O estoy ciega. ¿Cuántas tengo del...? Ok, le voy a sacar todo el stack. Ya, ching su madre. ¿Tengo hierro? Sí, ¿no? ¿En el shulker? Le voy a hacer el cortapé. No tenía ni armadura, pero, a ver, pero según yo, de los niveles para pasar, es seguro, sí. Claro. ¿Cómo cuántos stacks que hablen el juego? ¿Cuántos stacks de piedra tienes? Uno. Ok, ¿sigues ahí? ¿Desde ahorita cómo estás? ¿Ya estás con 64? Sí. Ok, ahora, esta que está acá, ¿ves la diferencia en la textura? Esta es la andecita, también necesitas de esta. Ay, sí. A ver si encuentro granito. Déjame ver cuánto ocupo. Creo que también es un stack. Ya anda haciendo cama, ¿qué? Ay, grande. Andecita, un stack. Ok, pícate un stack de esa wea. Ah, mira, aquí hay granito. Ahorita que acabes eso. Acá. Déjala que aprenda y literalmente la estoy dejando aprender, wey. Dios mío. Dios mío, wey. Hola, Amri. A ver, esta... me confundí mucho la de ahorita y la de esta en la oscuridad. Si quieres, te pongo antorchitas. Es esta, ¿verdad? La de abajo. Esa. Ah, sí. Y en todo el suelo también está lleno de esa. Mátala, Dios, ¿qué les pasa? Si acá. Se le rompe el pico de nuevo, toda ruidoso. Mira, te ayudo y ahorita te la dropeo, ¿va? ¿Cuánta, cuánta antecita llevas? Ajá. 34. Va, va, va. Sí, exacto, Fer. ¿Qué andas haciendo? Mira, te piqué otras 28, entonces te las doy. Ahí, a ver cuántas tienes de andecita. Uh, me falta una. Ok, ok. Esa es piedra normal. Ya sé, ya vi. Esta. Y yo. Ahí, ahí está. Ok, bien. Ahora, ahora ven, acá abajo está la otra que necesitas. Esta roja que está aquí es el granito. Esa también necesitas si no me equivoco, ¿no? Creo. La roja, ahí está, sí. Deja de ver cuánto de seguro es un stack. En efecto, un stack. Ok, dale, dale, dale. Simulador de creeper le hace un hachazo. Sí. Por eso estamos haciendo todo lo más cerca posible del spawn. Para que acabes como en esta zona. Ya, si va a llegar a faltar algo, puedo ir a mi base rápido porque creo que hay un portal en el nether para como llegar rápido a mi base. Ok. A ver, te ayudo con esta. Guaj, así le rompió el pico. Debería ser varios. Sí. Espera, ¿y cómo subo? Te pongo piedra, yo tengo mucha... Espera, espera, todavía no. Ahí la cago. Ahí está. Así es. ¿Cuánto traes de granito? Granito traigo 24. Va. O sea, como mi pico es más rápido, pues lo que quería es que vieras como cuál era cuál. Entonces te puedo ayudar como a completar el stack y ya. Ok. ¿24 traías? Sí. Ok, ya saqué 45. Hazte otro pico y te voy a pasar granito. Ok. Ok, creo que ya tienes el stack, ¿no? Hasta más. Así es. Ok, ¿qué más te pide? Ah, mira, te voy a enseñar esto. Esto es lo que te digo que se hacía con tres de piedra cocinada y con uno de hierro. Ahí lo hice. La diferencia, mira, esta es la piedra labrada y esta es la piedra cocinada una vez. Entonces tú, si metes cualquiera de esas al cortapiedras, te va a dejar como hacer otras cosas, como los ladrillos y no sé qué más weas. Ok. Por ejemplo, ¿qué te pide la lista? ¿Qué más te pide? Es lo que estoy viendo. A ver, ya tengo... La de ahorita ya la tengo, ¿no? Sí, es la blanca. Si ya tienes un stack de la blanca, ya. A ver, deja... Lo voy a marcar. Diorita, andecita también. Ajá. Hilo también. Ajá. Granito también, ¿no? Es el rojo, sí. Ok. Me faltan 16 últimos de trigo. Ajá. 64 ladrillos de piedra. Ok, de piedra. A ver, mete una piedra de la que ya está, o sea, la cocinada una vez. Ahí te salen ladrillos de piedra. Sí. Ok. ¿Cuánta de esa piedra tienes? Porque yo saqué un montón. Ok, toma. Te voy a dar la que saqué yo ahorita y hazte los ladrillos de piedra. hasta tener los que te pida. Que no sé si eran 30 o 64. Es 64. A ver, a ver si con esos ya. me faltan 4. Ok, toma. A ver, un, dos, tres, cuatro. Ahí está. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Hola? ¿Qué? ¿Hola? Ahí está. Ah. Ya. Ok. Te decía. Sí, ¿qué más falta? Ladrillos de piedra grabados no había visto. Ah, ok. Los ladrillos de piedra grabados. Ah, pues son también con piedra, con la cocinada. mira, son los primeros, creo que te aparecen en el cortapiedras. Prueba con esa. Es el que tiene como un diseño. Ah, pues creo que con esa que te di puedes hacer los 32, porque te di más. A ver. Y yo. Ladrillos de piedra grabados. Ok. Listo. Ok, ¿qué más te pide? Deja, veo. Qué buena canción. 64 piedra lisa y 128 piedra labrada. Ok. ¿Tienes tu horno? Sí. Ok, ponlo. Ah, acá. Ahora, ¿ves la piedra que ya cocinaste una vez? ¿Ves que la puedes cocinar otra vez? Sí. Mira, esa, métela ahí y te va a dar la piedra lisa. Entonces, ahora es un stack de esa piedra cocinarla una vez más. Sí, tengo. ¿Te pide un stack de piedra lisa? ¿64? Sí. Ok, entonces eso deja que se cocine ahí. Si quieres hasta puedes hacer, o sea, para hacerlo más rápido puedes hacer dos o tres hornos y dividirla. Con la piedra normal haces otro horno y ahí te dejé un stack de carbón. Bueno, medio stack de carbón, entonces si quieres ponte otro hornito. Ese es con la piedra labrada y le meto más carbón. Espera, ya no tengo piedra. Ah, no, sí. Y yo. ¿Con dos hornos o con tres? Eh, con, a ver, no sé qué tan rápido son dos. A ver, pon el segundo. Ahí está. Y si quieres divide de uno la piedra que se está cocinando y ahora meten en el otro, los otros 30. Así mero. ¿Qué más, güey? Gracias, X. ¿Qué más? ¿No? ¿Cuál gracias? Voy a marcar la piedra lisa. Es broma. Me faltan los 128 de piedra labrada. esa es la cobblestone, la normalita. Te voy a dar estos y dime cuántos. Te faltan 14 creo. Ah, te acabo de dar casi un stack. justo. Tienes que tener dos stacks completos. Sí, sí, este y este. Ah, bueno. ¿Qué más? Aparte del trigo. Ya. Las dos deditas. Ok, dos deditas ya tienes, ¿verdad? Ahí en tu inventario. Ok, falta el trigo, entonces, eso te lo puedo traer, son 16 de trigo. En nuestra base tenemos, entonces, tienes una misión. Tu misión es terminar de cocinar eso y regresar al spawn. Y yo te voy a ver en el spawn, ¿ok? No me voy a, mira, voy a quedarme aquí. Mira, el spawn está, es como una línea recta. Sí, o sea, es como en línea recta como que pasas por este puentecito y sigues en línea recta. Pero como, si quieres, espérate, o sea, ahorita espérate allí cocinando y si se hace de día va a ser más fácil y solo tienes que, pues, correr al spawn. Y recuerda, si estás como low de vida o algo, tienes la manzana. Sí. Pero yo me apuro, deja ver si, si termino yo más rápido de traer el trigo, pues vuelvo acá donde estés tú. No te preocupes, yo puedo. Va. Te aviso. Sí. Ok. Mira, yo ahorita solo voy a correr hacia un portal. Hola, agüita, ¿todo bien? Ok. Mira, aquí hay trigo, pero eso es de que no hay zona protegida. Tenemos el trigo, ¿eh? Se lo robé a alguien, pero porque no protegió la zona. Ahorita se lo planto otra vez. Nada, le voy a volver a plantar. No pasa nada. Ah, o sea, que cada que tú hagas una base, tienes que protegerla. Pues sí, o sea, la gente lo está, con las deditas justo compras como protección para que nadie que no tenga derechos pueda romper tus bloques ni nada. Ah, puedes hacer team, o sea, literal. Sí. Ok, ya tengo los 16. Mira, ya, no pasó nada porque ya le planté todo. El destino puso ese trigo enfrente de mí, querían que lo agarrara, güey. De verdad. Ok, ya tenemos casi la mitad. Bueno, casi la mitad. ¿Acaso? Mira. Toma. Eran 16 justo. Nice. Thank you. Sí, mira, soy ratera, pero justa, robé solo lo necesario. Ratera. Qué mala casa me están diciendo estos culeros. Ve cómo son los palamierdos. Ey, no, tampoco. No sean groseros. T-173, Chir, X-10, mata a ser. Eran los de Querétaro, ¿no? ¿Cuál es? ¿Quién es? Viste un equipo que hizo su presentación como de team y sí, ah, pues, en su presentación como que el equipo, o sea, su mascota es un gallo. Ajá. como que el de marketing dijo, va a estar bien chingona esta idea y les dijo a todos que después de que dijeran su nombre, por ejemplo, hola, yo soy Vicky Palami y estoy en el equipo de Querétaro, decían de que kikiriki. No mames. No estoy diciendo nada, Emi, pues estoy diciendo lo que pasó. Ah, es una promo de caliente. No, no me sorprende. Pero sí, o sea, después de cada que decían su nombre, decían kikiriki. Tenían que hacer el sonido. Ajá. Y salen ahí todos seguidos. Sí, si eran los de Querétaro, dicen. No mames, quiero ver ese video, güey. Pónganlo en la comunidad. A ver, voy a pasar uno aquí, a ver. La liga MX en su pic. Sí, sí, sí. Los cholos le hicieron un woof. Mira, este horno ya está, el de en medio. Si quieres agarrar la piedra para que meta una carne que va a cocinar. Ajá. Ok. Ya llevamos 42, 49, 55. Va a faltar una, creo, ¿no? El video que me acabas de mandar, Dipsito, es de chistes que hace ese mismo equipo. Guada, ¿a poco son comediantes? Ah, me lo mandaste. Sí. A ver. ¿Tú fuiste alguna vez a un partido de Querétaro? Jamás. Había una pizza en el panteón llorando y llega otra de pregunta, ¿era familiar? No, mediana. Francisco Venegas y ¿por qué las focas miran hacia arriba? Hablándome de los y nos metieron un gol. Brighton Vásquez, cuando se muere una pulga, ¿a dónde va? Al pulgatorio. Soy Jonathan Perlaza, ¿cómo se dice? Disparo. Ahora ve, ahí va la bala. Ay, Dios. Hola a todos, soy Marcos Río. ¿Cómo se muere? ¿Cómo se muere? ¿A dónde va la pulga cuando se muere? ¿A dónde? Al pulgatorio. Se nota que soy de Querétaro. Me reí. Esos güeyes ven tus streams. Nah, esos güeyes son tier 3 de Rocío DTA, güey. Ay, ¿qué dices? Aquí puro buen chiste, dicen. No lo sé, Rick. Hola, Bri. Alguien puso. Qué bueno que le tomaban las chivas. Al fin, ya tenemos. ¿Ya traes todo el stack? Sí. Ok, entonces ya está todo, ¿no? Ok, rompe el, rompe el, el horno de la izquierda que no tiene nada. El primero. Ajá. ¿Y si quieres agarrar comida de los otros dos? Igual aún tengo de la otra. Ah, va, va, va. Bueno, entonces si quieres quita tu mesa para que te la lleves con el Lach. El cortapiedras con el pico te lo doy por si lo necesitas de nuevo. Fuck. Ya no tengo espacio. Vean, déjame. ¿No? Y deja, te dejo un hilo. Va. No, a Relly lo ves él. Suele pasar, suele pasar. Ok, ya la verga, voy a dejar eso ahí. Ok, agarra ese horno. Ah, toma los hornos. Ah, Teddy Carnes, si quieres, si la agarraste por accidente la puedes tirar, esa vale verga. Ok, ahora vamos al spawn. What the fuck, bro. No, no, no parís. Ok, volvamos, tíos. Vamos a entregar tus misiones. Ni puta idea. Te hice un puente. Wow, gracias. No, Cheve, no lo hagas. Voy en full línea recta. Acá está la montaña del spawn. Yo pensé, te lo juro, pero ajá. Y aquí, ¿estamos derecho? Eh, a tu derecha, ahí, así como vas. Aquí me robé el trigo, pero ya se lo volví a plantar. Eres bondadosa. Lo soy, lo soy. Los shaders, hay un comando, es, no, no son los complejos, ah, sí, los SMP Unity, sí son dos, esos son los que traigo. A la mierda, ¿y esa torre? Sí, me puse unos que me pasó, Nubia. Si quieres, te los paso, están bonitos. Ok. Ah, espera. Por acá, por acá. ¿Es eso del abu, no, Drifcito? One Direction. Es que fue, me, le pasé el llama a los mods, y me dice, Piero, te estoy poniendo en el mood. Sí, el mood para la pijamada, ¿verdad? Ajá. Hola, Jack. Ok, vamos acá. Y vamos a ir al altar. Hola, pata. No mames, qué asco. Eh, ¿quién eres? Hola. Eh, hola, Rocío, ¿qué tal? Hola. Hijo de puta, Rocío. Eh, muy bien, muy bien. ¿Quién es esta? ¿Es amiga tuya? Sí, sí, es mi amiga. Soy su amiga. Es buena, hola. Soy buena. No sé yo, eh. Yo no la veo en vuelta en polémicas. ¿A poco sí, güey? Sí, sí, del tío Shurr todo el día ahí. ¿Esa mamá de aquí? Ay, sí, sí, güey. Sí, sobre todo yo, yo. Te lo juro, eres la persona más agresiva que conozco, Sí, 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 todo el día. Cuídate porque te vas a matar. Debes hacerte un canal. Sí, sí, no, vas a matar tú. Ni de coña, ni de coña me matas. What the fuck? Hola, no, no, Rocío. Que la mate, que la mate. Hostia, cosa gratis. No, no, Serpias, no. No, 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 no le quita sus cosas, acaba de entrar el server culero. Rocío, ¿dónde estás? A ver, sube, sube. Espera. No, 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 porque tal vez agarrará un traxiente. Ahí, ahí, justo donde estás. Ahí está tu trigo, mira, acá arriba, acá arriba. Cuidado con lo de los endermans. ¿Qué te falta? A ver, es que hizo la misión, quiere hacer la primera misión. O sea, le faltan tal vez stacks de algo, no sé. ¿Tienes tu hilo, Rocío? No. ¿No? Un stack de hilo, un stack de hilo le falta. Una perla. Sí, sí, sí. la dropeó. Que no paquen. Tengo tus herramientas de piedra, toma. Tus hornos también. La piedra labrada. ¿Tienes dos de piedra labrada? ¿Piedra labrada? Sí. Tengo... Ah, eso, sí, y el cortapiedras. ¿Ah, ya dos? ¿Avanza un poquito? Creo que sí. La de ahorita salió de 64, ¿no? Sí, andesita y granito. A ver, esa roca, ¿no? Perdónenme. La andesita, la andesita sí, llévatela. ¿El granito lo traes? ¿Tenías piedra lisa? Sí. Ten, ahí creo que... Sí, sí, creo que lo agarré sin querer, creo que lo agarré sin querer. ¿Tenía tú? vale, vale. Ay, eran diez dioditas. Serpia, Tenías diez... Ah, sí, toma. No, quiero decir, pues sin querer, no, guiño, guiño. Ya yo hice esa misión. A ver, vamos a agregar todo, a ver si no te falta nada. Pícale otra vez al clic derecho aquí. Y ahora abre el chat y pícale clic en cada cosa que te pide. Creo que me faltan los ladrillos grabados. Faltan ladrillos, nos faltan ladrillos grabados. Otra cosa, otra cosa, pues... Ladrillos no tengo, ¿eh? ¿Ladrillos? ¿Ladrillos puto? Ay, espera. Te lo he dado, te lo he dado. Me falta la mitad. No, 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 eran 32, eran 32 de los grabados. ¿Qué es lo que me falta? A ver, pícale a todo. Abre el chat y pícale a cada cosa que te pide, a ver cuál es el tema. Este repicado, boludo, este repicado. O sea, desde el chat, con T abre el chat, si ya te sale ahí la lista, pícale clic a cada cosa que te pide en el chat. Te como la boca acá nada más. ¡Listo! ¿Ya todo? ¿Ya todo? Te como la boca acá nada más. Ahora pícale otra vez al libro, güey. ¿Ya te salieron las cosas del siguiente nivel? He tenido dos novios. Tómale foto. Dos novios han sido argentinos. No quiero un tercero, pirutastic. Déjame entregar. ¿Qué tal la experiencia con los argentinos, Serpia? Ahora ven. Voy a hablar en Discord ya. Ya, Discord. ¿Me escuchas en Discord? Vicky, ¿pero qué pasó? Un Enderman pasó, loco, no sé qué mierda, como que lo viste a los ojos sin darte cuenta y te lo regó. No te escucho, ¿eh? ¡Puta madre! Estaba muteada y hablando doble todo el tiempo que pensé que estaba muteada. ¿Fue un Enderman, güey? No, o sea, sí, pero ¿por qué? Porque lo viste a los ojos sin querer, yo creo, porque como estabas en tercera persona, entonces yo creo que no te diste cuenta. Porque fue directo a ti. Si te atacó a ti es porque lo viste tú. Ok, ¿qué te pide este siguiente nivel? Ya vi que me falta madera y mi mesa, pero pues la mesa y la madera. Eso te lo... Mira, toma... ¿Cómo ponen emotes? What the fuck? Ah, es que es como el chat. Si pones un emote... Mira, mira, ¿qué pongo? ¿Qué emotes? Ay, había uno que... ¿Cómo se llama el del gatito que...? No creo que esté el de Ansi-chan porque es el canal de Death, papus. Ah, está Wows. Mira. ¿Dónde lo encuentras? Eh, no, Wows. No, es... Pon Wows. Bien, bien hecho. Wows. Increíble. Ok, dime qué necesitas ahora para el segundo nivel. Ok, ¿ocupó? Ajá. ¿Un stack de valla de roble? ¿De barril? ¿De piedra labrada? ¿De cobre en bruto? ¿Tronco de roble sin corteza? ¿Tronco de roble? ¿Piedra? ¿Cofre? Andesita, hojas de roble y dos stacks de diorita. Ok, sígueme. Adiós. 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 Adiós.